Gracias René, muy buenas noches. Hasta este teatro llegaron centenares de jóvenes quienes dicen no sentirse identificados con quienes protestan justo en la acera del frente. A mí me parece que eso es una gran bobería. Al que tiene su dolor, lo respeto, pero no pueden esperar que yo tenga el mismo si yo no viví las mismas cosas. Así se expresan quienes compraron las entradas para ver a Buena Fe. En su mayoría jóvenes a quienes ni las protestas ni la reconocida posición a favor del régimen de La Habana de Israel Rojas parecen importarle. Me digo que están en todo su derecho. Uno viene aquí solamente por la música. Solamente por la música, porque me gusta la música. Todo esto lo originó el hecho de que Buena Fe le cantara felicidades a Castro. Eso no tiene nada que ver, porque si tú vives en un país donde hay un régimen del tipo que el régimen cae en Cuba, en realidad no te puedes negar a un request que te haga el presidente del país. En el teatro a un 50% de su capacidad se dieron cita no solo cubanos. ¿Y qué es intolerancia? ¿Intolerancia? Jamás había visto una cosa de esas. No lo creo. Muy sorprendidos. Más que en Costa Rica no se ven estas cosas. Para ver el espectáculo, muchos de los espectadores pagaron más de 100 dólares. Hay que interpretar sus canciones para saber en realidad lo que ellos le dicen a Cuba. Yo soy quien yo soy. Yo vengo a ver la música. La política es secundaria. A mí no me interesa. Y este concierto comenzó con media hora de retraso aproximadamente. El primer tema escogido fue Cuba va, considerado un himno muy ligado al régimen de La Habana. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.